Carnicería El Cholito Carnicería El Cholito Venta de carnes vacunas, cerdos, pollos, pescados, corderos, chivitos, pavitas, fiambres, chorizos, embutidos, conservas caseras, artículos de almacena en general, pan, bebidas y los fines de semana, comida lista para llevar, además ofertas todas las semanas. Carnicería El Cholito Presidente Perón, 339, teléfono 426-338, Rufino, Santa Fe